hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es diego y hoy voy a hablarles sobre el trackmania o trekmania como ustedes quieran decirles estuve probándolo es su versión gratuita está disponible en ubisoft y en epic store si lo quieren bajar pueden hacer una prueba sobre este juego pero mi idea era comentar mis primeras impresiones sobre este juego he jugado el entrenamiento del summer intentado mejorar bastante en lo que es el summer 2020 he conseguido medallas de oro en casi todas las carreras me faltan las últimas también en puestos por el país estoy bastante bien en algunos estoy dentro del top 100 en otros estoy dentro del top 200 500 top 100 otra vez pero me he esforzado para conseguir las medallas de oro en cada una y ya tengo más o menos una opinión sobre lo que es este juego y quería compartirla por aquellos que por ahí se lo van a bajar por primera vez a este juego para empezar si ustedes se lo bajan en versión gratuita pueden jugar entrenamiento pueden jugar summer 2020 pero no pueden jugar mapas del día de julio 2020 porque miren cuando cliquean esto se necesita un acceso estándar antes de empezar me gustaría explicar que existen tres tipos de versiones si la que tenemos por default cuando nos bajamos el juego es la de acceso inicial luego pasaríamos acceso estándar y luego acceso club para hacerse los más sencillos técnicamente lo único que difiere es que tanto en acceso club como estándar tienen acceso a más pistas y a pistas diarias si el acceso club creo que dura tres años y el estándar sólo dura por un año eso ya lo verán ustedes qué tipo de paquete ustedes prefieren en mi caso yo con el inicial estoy más que bien porque la verdad no me imagino jugando este juego los 365 días del año probando cada pista diaria así que para mí la versión inicial está más que bien también se les agrega en las otras dos versiones la posibilidad de unirse a un club o crear un club así sus amigos se pueden unir a ese club y entre todos luchar por quien tiene los mejores récords en cada pista además de que van a poder editar su auto de maneras diferentes a las que las podría hacer uno en la versión inicial dicho esto continúo con el vídeo así que el juego está bastante limitado para aquellos que lo bajen gratuitamente pero no del todo porque el juego nos propone el summer 2020 que es bastante interesante que se que consiste técnicamente en batir nuestros propios récords el juego se trata más de batir tus propios récords que en sí jugar carreras con otros autos lo puedes hacer pero sin molestar a los rivales y se trata de hacer siempre el mejor tiempo este juego es técnicamente eso el juego es más de un aspecto arcade que de un simulador de carreras tiene unas mecánicas muy arcade y es cuestión de que simplemente lo vayas aprendiendo a utilizar y te vas a ir acostumbrando a estas mecánicas tenés varios tipos de terrenos tenés uno el básico la pista normal luego tenés el terreno de tierra el terreno de hielo y tenés uno que es como ondulado una pista ondulada que molesta bastante en el aspecto de las curvas y del desbalance del auto en sí pero uno a medida que vaya avanzando en lo que es la campaña va a poder ir progresando en cómo uno puede dominar ese tipo de terrenos y ir mejorando por ejemplo en el de tierra cuesta más derrapar el coche como que se ralentiza en el de hielo obviamente perdés casi el control del auto y en el ondulado también tener problemas en las curvas pero en sí el juego es muy divertido ya que el intento de masteriar ese tipo de pistas es se hace todo un desafío es interesante a mí me pareció interesante la parte de querer descubrir nuevos trayectos ver que cada cada curva como puedo ir sacando menos segundos y ver si te sale no también porque por más que sepas que el trayecto por ahí tenés que cortar en una curva para conseguir mejor tiempo de ahí a que te salga es otra cosa pero en sí la propuesta del juego en su versión gratuita es limitada pero es lo suficiente como para que veas si te interesa o no pagar por una extensión del juego eso ya lo verá cada uno es una cuestión del gusto de cada uno pero en sí lo vale descargar para mí lo vale descargar en su versión gratuita no pesa demasiado no pide demasiados requisitos es un juego que se puede correr creo que en casi cualquier computadora les voy a dejar los requisitos ahí anotados para aquellos que quieran saber si le corre en su computadora no pero también quería aclarar eso no vengan buscando un juego que sea realista porque no van a encontrar eso van a tener bastante variedad y se van a poder entretener por varios días con las diferentes pistas que les regalan pueden crear sus pistas también tiene un modo para declarar de creación de edición que me pareció bastante bueno el modo de edición porque se aprende rápido es sencillo no no es para nada rebuscado hay muchos modos de edición en varios juegos que son bastante complejos sin ninguna necesidad sí y en este caso no es bastante simple puedes crear tus pistas probarlas hasta ir mejorando las no porque no uno para ver si la pista funciona o no va a tener que ir probando las hasta que sean lo mejor posible y lo más divertido puedes usarlas luego a esas pistas también y la gente puede establecer récords en tus pistas también quería hablar sobre la música en este juego creo que es bastante simple la música no es nada del otro mundo es de un aspecto así digamos movido justo para lo que son carreras no tracks dinámicos pero también siento que ahí no los conté la verdad pero siento como que hay tres o cuatro tracks y ya está y se vuelve muy repetitivo después de un rato más que nada si uno piensa que en este tipo de juegos uno va a ser mil veces la misma carrera hasta que consiga el mejor logro el mejor récord suyo personal este entonces va a ser muy común que te escuches el mismo tema 10 millones de veces pero teniendo la versión de pc uno puede tranquilamente mutear el juego ponerse música a su gusto y eso ya no es un problema pero simplemente quería eso comentar que la música del juego no es nada del otro mundo y que quizás es su punto más bajo en fin se habría que ponerle una puntuación del 1 al 100 creo que le pondría 75 o sea pasa pero es muy olvidable de acá el futuro seguramente es de esos juegos que bajas cuando no tienes absolutamente nada que jugar y quieres probar algo nuevo que está bien diseñado y bien ejecutado bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó déjenme un like comentenme si ustedes lo jugaron que les pareció a ustedes y también aprovecho para decirles que me sigan y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.